Muy buenos días, amigas y amigos, nuevamente aquí de regreso en este mes, iniciando mayo. Felicidades para todos, amigos, para los que están celebrando sus cumpleaños. Feliz cumpleaños para este mes, para todos cumpleañeros. Amigas, les habla Nelson Gómez, de su programa Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio. Nuevamente estamos aquí muy conectados, como siempre, como cada sábado. Y acompañado de mi amigo Alberto Rivera, entrenador profesional. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Son las 10 con 8 de la mañana, el 10.40 de AM. Estamos, como ya escucharon, en Mujer y Fitness, aquí en Radio Mujer, que en la semana cumplimos cuatro años al aire. El cinco, cumplimos cuatro. El cinco. El día cinco de mayo. O sea, ayer. O sea, ayer. Ayer, hace cuatro años. Sí, ya empezamos. En el 2012, gracias, gracias, gracias. Estamos de felicitaciones. ¡Ay, qué aplausos! Ha sido una experiencia genial, ha sido un camino de estar aprendiendo, de estar, pues, teniendo gente interesante que ha colaborado con el programa. Conociendo. Conociendo y, además, trabajando, ¿no? Ajá. Tenga un sustento, tenga una base. Este, no es solamente que nosotros vengamos y nos paramos, si nos toca la parte de hablar. Pero está. Que sea fresco. Que sea fresco, divertido. Que sea fresco, divertido. Ese, ese diálogo que a veces en los gimnasios te habla un entrenador y ni idea, o también un especialista de la actividad física. El entrenador, la internet, el hermano, la comadre, la vecina, que todo el mundo opina sobre internet. Y darles estos temas de forma muy cómoda para que ustedes lo puedan hacer de forma segura, sí, pero con cosas muy simples, muy sencillas, que las puedan entender. Bueno, pues, entonces, gracias por haber estado cuatro años con nosotros. Esperamos que sean muchos años más. Un agradecimiento muy especial a toda la gente que ha estado de visita, platicando con nosotros y a la producción, a Yusel Flores, que ha sido posible. Ha hecho posible que esto, sábado con sábado, se vaya armando de forma, que tenga pies y cabeza. Oye, vamos a hacer unos regalos. ¿Sí? De celebración. Ah, ok. Aprovechando que estamos celebrando cuatro años, estamos iniciando en mayo. Ajá. Es un sábado. Sí, señor. Es un día soleado. Uy, y que si no. Es un día alegre. Pues, ¿qué tal si ustedes se llevan a su casa un CD que es hecho para entrenamiento de fitness? O sea, el CD es, hoy es el lanzamiento oficial de Rudin Evolución. Ándale. Es un CD que es para hacer danzica, específicamente. Pero el CD, aparte de hacer danzica, si quieres ponerlo en la casa, si quieres hacer actividad física, pues te va a subir el cardio. Ok. Entonces, funciona y ayuda. Así que lo único que hay que hacer es marcar al 3192-1190-3647-1883. Es enviarnos su correo, porque pues se lo voy a transmitir durante el programa en vivo para que ya lo puedan descargar a su compu. Ah, ese es digital. Digital. Ok. Entonces, lo guardan en su compu y después lo guardan en su dispositivo. Hay que llamar y hay que decir, ¿quiero el disco danzica? Quiero el disco danzica y dejar su correo. Así es. Ah, ok. Entonces, ya tenemos una. Ya tenemos una. Así es. Bueno, pero, por ejemplo, en estos años nosotros también hemos aprendido un montón y conectado con profesionales, perfiles adecuados, o sea, por ejemplo, con nuestras invitadas que ahora se las vamos a presentar, para brindarles lo mejor y para los que preguntaban dónde se encuentran, dónde los puedo ver, bueno, creemos que lo más acertado es reunir a varios profesionales de la salud y que tengan un plan, una solución específica para los objetivos y que pronto estaremos dando noticias donde pueden encontrar psicología, nutrición, yoga, entrenamientos funcionales, especialistas en diabetes o rehabilitación. O sea, ya pronto tendremos este portal para que todos los que han estado en estos cuatro años puedan conectar con toda la gente que ha estado de invitada. Lo vamos a centralizar a través de una web. Así es. Ok. Sí que es. Ya estaba. Está genial. Mira, ya estaba, luego hubo una pausita, luego otra vez está, entonces muy pronto tendrán noticias de eso. Ok. Ahora, pasémonos a la parte de correr, porque fíjate que correr es algo que se ha puesto en tendencia desde hace algún tiempo, sin embargo, cada vez surgen más eventos. O sea, has escuchado carreras. Cada vez más carreras, cinco K, diez K, veinte K. Y todo, ¿no? Cuarenta K. Y parato, sí, claro. Cuarenta K. Cuarenta y un y medio, pero este, va, va. Eso suena. Suena mucho. Sí. K. Y surgen muchos eventos y muchos propósitos muy buenos y algunos simplemente como exposición de marca. O sea, que la carrera de fulanita marca, la carrera perenganita marca. Y la mayoría de la gente está corriendo o ha corrido alguna vez. O sea, eso es lo que todo el mundo estamos haciendo ya. Ahora, ¿qué pasa? Está masificado. Sí. Ahora, ¿qué pasa si un evento o una próxima carrera, cómo sé si es para mí? Ajá. O sea, ¿cómo sabes si esa carrera es para ti o sí o no? Si tengo el nivel para meterme a competir o si realmente es mejor que la vea por ahora desde afuera. Así es. O cómo saber si estamos preparados o cómo debo prepararme. Ok. Entonces, también hay muchos aficionados que en su primera o segunda carrera hicieron buenos tiempos, corrían con una metodología más o menos acertada. Ajá. Y sin embargo, como no pertenece a un grupo asiduo o establecido que los motive, simplemente no aprendieron a... Dejan de correr. Ajá. No aprendieron la metodología. Sí. Es como ir, que el disfrute del trotar sea más agradable y no una muerte espontánea. Así es. Con una sola carrera. O a lo mejor hacen buenos tiempos, pero... Ganas de levantarte al otro lado. O a lo mejor hacen buenos tiempos, pero no tienen esa continuidad. O sea, los que tuvieron una mala experiencia, como dices, tú, es una carrera por falta de una correcta preparación, dicen, ya no vuelvo a correr. Ok. Entonces, como vemos, aunque en teoría correr es una actividad física para la que está diseñado el ser humano, son diversos factores los que intervienen en la preparación, entrenamientos físicos, motivación, nutrición, rehabilitación, y hoy queremos hablar de todos estos rasgos del tema de la carrera. Y para eso, nos acompañan Leti Trejo y Marcela Torres. Hola, buenos días. Leti, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, Marcela. Buenos días. Buenos días. Regresando. Regresando. Y también muchísimas felicidades por sus... Gracias. Cuatro años. Cuatro años. Vamos a estar hablando con Leti y con Marce sobre la carrera, sobre correr, sobre alimentación, sobre entrenamiento, sobre los otros aspectos que además tiene la carrera, que puede ser la parte emocional o la parte del wellness que tenemos que tener presente. Que tiene que ver con todo el entrenamiento de la carrera. ¿Nos vamos a cortar? Así es. Diez de la mañana, catorce minutos, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa. Recuerden, nuestras líneas están abiertas. También estamos en WhatsApp. Les voy a dar el WhatsApp que es... Treinta y tres. Ajá. Treinta y ocho. Veintidós. Treinta y dos cero ocho. Treinta y también www.radiomujer.com.mx. Vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos. No le cambies. ¡Sus! Perdón, si estabas. Hola, buenos días. Me agarraron tratando de tener un correo. Estás escuchando Mujer y Fitness en el diez cuarenta de AM aquí en Guadalajara a través de todo el mundo e internet en www.radiomujer.com.mx, en Facebook, Facebook, Diagonal, Mujer y Fitness, en Radio Mujer, en WhatsApp, el treinta y tres, treinta y ocho, veintidós, treinta y ocho, cero ocho, y estábamos, decía Nelson, que Danzica nos está regalando CD. Así es. Música, música para hacer ejercicio. Es que estaba sonando ahí en interno que tenemos por ahí un poquito ahí. Toñito, pónganos música y sabor. Este CD. Este CD se lo pueden llevar para su casa o lo único que deben hacer es márquenos al treinta y uno veintidós, once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Participa en el tema. Si tienes alguna pregunta con nuestros invitados, la hablas, la preguntas. Y hay que dejar su correo electrónico. Porque el disco les va a llegar de forma electrónica, les va a llegar hasta su correo o la liga para que lo descarguen. Entonces lo que tienen que hacer es llamar. A tu hija o a tu mamá. Para que lo pongan. Para que lo pongan. Así es. Y hagan entrenamiento en su casa. Si no como. Ok, fíjate. Anaí Pérez de Ameca. ¿Qué puedo hacer para bajar los gorditos de la cintura y el estómago? Correr. Bueno, esa es una. Hacer mucho cardiovascular, bajarle las grasitas, los gritos, amiga. Y seguramente hacer algo de actividad física para que puedas quemar grasa. Corra, corra. Y eso lo hace el caminar o el correr en un parque para que mejores tu metabolismo. Aceleres el metabolismo, que es lo que se necesita, según aquí mi especialista. Sí, ayer te lo vamos a platicar. Mira, pero antes de entrar eso, Delia Belén Vázquez Barra, que quiere su disco. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y Whatsapp tenemos algo? Sí, Whatsapp. Bueno, Whatsapp ya nos están escribiendo. Buen día. Felicidades por su aniversario. Gracias. Podrían orientarme. Tengo dos meses realizando cardio por 45 minutos de lunes a viernes. 25 eléptica y 20 encaminadoras. Está haciendo más de hora y media, más o menos de cardiovascular, según este tema. Nos dice a una velocidad de 4 por nivel. Pregunta es qué más puedo hacer si ya debo aumentar velocidad. Subirle la velocidad. Ah, ok. Ahí lo está respondiendo. Sí. Bueno, muy bien. También comentarles, me duele un poco mis rodillas y se rehinchan solo al subir las escaleras. Tengo 44 años, mido 1,65 y peso 82 kilos con 300 gramos. Mira, las rodillas van a doler más que nada por el peso. O sea, y la parte del cardio, la eléptica es muy buena opción, pero sí tienes que esforzarte un poquito más. Mira, vamos a ir platicando, vamos hablando del tema sobre la carrera y para que vayamos entrando y vamos a platicar ahorita con Marce, Marce Torres, nutrióloga. Marce, ¿eres nutrióloga especialista en? En nutrición deportiva. Deportiva. Sí. O sea, eso es lo interesante, no solamente nutrición, sino nutrición deportiva. Exactamente. O sea, nutrición especializada para los que quieren o son deportistas. Correctamente. Tanto de alto rendimiento como. Como los fans que somos del ejercicio que de pronto necesitamos una ayudita. Sí, que es la gran mayoría de la población. Sí. Así es. Que muchas veces sucede que de pronto queremos, queremos tener resultados fáciles, pero la alimentación no es la adecuada. Y si no, es que yo nada más voy cuatro veces al gimnasio. Ah, pues una alimentación para cuatro veces de ejercicio o según lo que haga, ¿no? Si es carrera o si qué tipo de carrera. Ok. Ahora todos conocemos los beneficios de correr. Ya decimos que es controlar el peso, mejorar la salud cardiovascular, mejorar la salud ósea, controlar el estrés, mejorar la salud psicológica, aumentar la autoestima, fomentar las relaciones sociales y además es un deporte accesible y prácticamente todo el mundo y en cualquier lugar. De ahí que cada vez sea lo que más personas se suman a la moda de correr. Pero uno de los factores más importantes y que va de la mano con el entrenamiento es la nutrición. Alimentarse correctamente es una clave importante para el entrenamiento de una carrera. Correr es uno de los ejercicios físicos que más gasto calórico produce por minutos. Si estás queriendo bajar de peso, corre. Si estás queriendo quemar calorías, corre. O sea, es del deporte más exigentes pero al mismo tiempo simples de hacer. Sí. Porque necesita dedicación porque consume mucha energía. Así es. Así que si corres habitualmente, adaptar tu comida a los kilómetros recorridos es una prioridad. O sea, no es lo mismo si yo corro diario 5 kilómetros, así corro 10, así corro 15, ¿no? Según la distancia que corra día con día, ¿es la alimentación que debo tener? O sí o no. O sea, ¿cuánto debo de comer para una distancia de 5 kilómetros diarios? O ¿debo de modificar mi dieta o no debo de modificar mi dieta? Mira, muy buenas preguntas, Alberto. Aquí básicamente la recomendación, como tú bien dices, es que acudan de preferencia con un nutriólogo porque sí, lo que principalmente cambia es el requerimiento energético, es decir, las calorías que necesitas consumir para el objetivo que tú tienes. Si tú en lo personal tu objetivo es control de peso y quieres bajar de peso y por ello estás haciendo ya esa actividad, por lo tanto tienes que disminuir la cantidad de calorías en comparación con lo que estás gastando. Un ejemplo práctico, si tú normalmente necesitas, contando tu actividad física de una hora de correr al día, si tú un estándar, un hombre de 2,100 calorías más o menos, necesita más, unos 500 calorías más, 2,500, pero quiere bajar de peso, le vamos a bajar 500 calorías, es decir, le vamos a dar una alimentación de 2,000 calorías y perfectamente va a poder ir bajando lentamente, que así debe de ser su peso. En el caso de alguien que se quiera mantener, pues si gastas 2,000, consumes 2,000 y si quieres aumentar de peso, hay que aumentar 500 calorías más a lo que tú estás gastando. Aquí hay algo muy interesante, Marcial, y es que muchos piensan que, por ejemplo, al traducir lo que acabas de decirle es, ah, quiero bajarle 500 calorías, es quitarme dos taquitos y con eso en el día puedo bajar esas 500 calorías. Ahí es donde creo que es importante aclarar de este tema del día la importancia del especialista, en este caso tú como nutrióloga, para que realmente valores esas 500 en dónde, ¿cierto? Muy buena pregunta, entonces siempre sea más calorías o menos, siempre tienes que basarte en el plato del bien comer, que es consumir siempre suficiente cantidad de verduras, cantidad adecuada y moderada de frutas, lo que es carbohidratos, en el especial es el nutrimento más importante para los deportistas, los carbohidratos y lo que son las proteínas. En cada comida debe de deber siempre de los tres grupos de alimentos, idealmente, claro, en una colación a media mañana, media tarde, no necesariamente tiene que ser de todo, ¿no? Pero aquí lo que tú me decías, sí es correcto que debemos de cuidar de qué son esas calorías. Tanto las que entran como las que me evito. Las que entran como las que tenemos que dejar de consumir, tienen que ser un poquito de todo, para no irnos a esos extremos, esas dietas extremas de que cero carbohidratos, cero X, y si menos en un corredor no puedes darte ese lujo de quitar y darte, consumir dieta cero carbohidratos, no la vas a librar. ¿Tú necesitas carbohidratos? La fuente de energía. La fuente de energía principal para los corredores es a partir de carbohidratos, pero ¿de dónde? Eso es lo importante. Los carbohidratos se dividen en diferentes grupos, tanto te los da, obviamente, los cereales granos y derivados, los cereales integrales, es decir, pan, arroz, tortilla, bolillo, etc., con integrales, con fibra, eso es lo principal, y también nos dan carbohidratos, lo que son frijoles, lentejas, habas, chícharo, garbanzo, entonces son muy buenos elementos, y en la dieta mexicana el frijol es maravilloso. Creo que está a diario. Exactamente. Ahora, también te da carbohidrato o energía lo que son las frutas, nada más que siempre hay que controlar de estos dos grupos las cantidades, no excederse. A ver, déjame entonces tratar de traducir esto, no hay que quitar todo el pan de mi dieta si estoy corriendo, aunque queriendo bajar de peso, aunque quiera bajar de peso, y que me esté yendo a correr, no debo quitar el pan de mi dieta, o sea, no debo eliminarlo, y no debo excederme con las frutas, que muchas veces pasa, que desayunaste, ah, un frutita, pero ¿cuánto? Ah, pues un plato de este tamaño, ¿no? Y es un plato enorme que está hasta arriba de fruta, eso es demasiado carbohidrato, aunque sea fruta. Exactamente. Igual en la cena, que no, voy a cenar algo ligerito, no quiero comerme un pan tostado, mejor me como un plato de fruta. Creo que la situación aquí es el excederse. Excederse, es lo que por años ha existido, la moderación y la variedad en los alimentos. Pero sí es importante que si estoy corriendo, o si estoy haciendo un ejercicio, debo de medir los carbohidratos que consumo, o sea, si debe haber una forma que me digan, ah, pues este es... Si estás controlando el peso, sí, sí debes de consumir, tener más cuidado en la cantidad que estás consumiendo. Lo mínimo, mínimo permitido que se debe de dejar que uno consuma si está a dieta, no menos de tres porciones de carbohidrato, y eso lo aclaro porque hay gente que se van a cero, y es gravísimo, se pueden desmayar, se ponen muy mal. Mínimo tres porciones. Y ahora si ya están corriendo, si ya están entrenando, quieren bajar sus tiempos, tampoco se vale decir que al cabo lo quemo en la mañana y cenar, doy diario pasta, ¿no? O darse excesos de pan, excesos de pasta, excesos de carbohidrato, porque al cabo lo quemo corriendo. Tampoco, ese sería como el otro extremo. Exactamente. Fíjate que en cuestiones de tipos de carbohidratos es muy interesante, y es un tema muy largo porque hay que involucrarse en cuanto al índice glicémico. Ok. Pero te platico, muy pronto vamos a dar una conferencia sobre eso, y nos gustaría poder invitar al público que nos está escuchando el día de hoy, porque ahí vamos a dar exactamente qué son los alimentos de alto índice glicémico dentro de los carbohidratos, los que son los de alto índice glicémico, mediano y bajo, y cuándo debes de utilizar, qué tipo de carbohidratos en el antes, en el durante y en el post, para una eficiente recuperación, y porque está muy directamente relacionado a que mejore el rendimiento físico. Ok. Entonces. Por ejemplo, bueno, ya que se vamos a cortar, también la hidratación tiene que ver, o sea, no solamente tomar agua, o no siempre tomar bebidas isotónicas o energéticas, o sea, sí debe haber un equilibrio, o sea, no siempre es agua, no siempre es bebida con agregados, ¿cómo sé qué necesito, qué bebida necesito y cuándo necesito? Hay una forma fácil de decir, ah, sí, hoy me compro un marcatal, de sabor naranja. Un litro de agua. O un litro de agua. Bueno, siempre, siempre recordemos que el agua es vital, y va a ser la prioridad, siempre. Seas corredor de corta distancia, de pista, hasta medio maratón, o maratón completo, ultramaratón. Ajá. El agua, pero sí, es muy cierto, la regla básica de cuándo necesitas una bebida, lo vamos a platicar después del corte. Así es. Así es, exacto. Son las 10 de la mañana, 29 minutos, sí, el tema está tan interesante, pero vamos a irnos a un pequeño corte, amigas, no se despeguen, ya tenemos llamadas, nos están escribiendo, al regreso les vamos a leer todas las preguntas que nos están dando. 10 de la mañana, 29 minutos, se están escuchando Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio. Regresamos. No le cambies. 10.33 de la mañana, nos agarraron riendo, nos escucharon riendo. Hay buena vibra, estamos hablando sobre la carrera, sobre qué comer, qué hacer, pero básicamente cómo nos puede servir el correr y qué debemos de hacer para aprovechar la carrera de lo mejor posible. Alicia Grajera Ramírez, quiere su CD de Danzica. Recuerden que el 3192, 1190 y 3647, 1883, que Mari nos está haciendo el favor de contestar, pueden llamar, dejar su correo, para que Nelson y Danzica les manden un disco para festejar esos cuatro años. Ana Pérez, de 53 años, dice, una ama de casa, ¿qué cantidad de fruta debe comer al día? Bueno, es difícil decir al aire, porque así es como una receta que no puedes aplicar. Depende de las circunstancias de cada persona, qué tal si alguien me escucha y es diabético, alguien tiene un sobrepeso grande, o alguien es muy, muy delgado y necesita más. Entonces... O también la cría física, ¿no? Entonces, pero vámonos a... ¿Se acuerdan de lo que hay en la misma calle, la propaganda de la manita? Ajá. De los cinco, eso es una educación a nivel general poblacional, donde nos están invitando a que consumamos tres porciones mínimas de verduras, y mínimo dos de fruta al día. O sea, puede ser una manzana y un durazno. Exactamente. Puede ser, pero ya depende de la persona, un estándar podría ser de... desde dos hasta cinco, pero no más de cinco en un estándar. Claro, si ya eres deportista, todo depende de la persona, pero mínimo sí dos, es lo básico, y siempre variarlas. Ok. Ok, y nos fuimos al bloque con la parte de hidratación, o sea, ¿cómo sé qué, cómo hidratarme? ¿Cuándo? Bueno, definitivamente sí es muy importante la hidratación en deportistas que hacen, sobre todo, más de una hora de ejercicio, y mientras más cantidad en tiempo se hace, aumenta más la necesidad de hidratación extra a la aguazola. Yo sí recomiendo bebidas deportivas, hidratantes, donde, y sobre todo ahorita, en el mes de mayo, es la mayor preocupación en cuanto al calor, y luego empiezan junio las lluvias, y la humedad aumenta mucho, que produzcas muchísimo sudor, y por lo tanto es indispensable sí hidratarte adecuadamente. Hay una regla, y por eso ustedes ven en las carreras, que ponen los stands de hidratación cada cinco kilómetros, no es así al azar, es porque se ha comprobado científicamente que cada 15 minutos el cuerpo necesita alrededor de 250 mililitros de agua y o bebida. Por eso, tú agárralo siempre que lo encuentres, a pesar de no tener sed. La sed es un indicador de que estamos atrasados en la hidratación. Ya se pasó. Ya que ya me pasé. Ya se pasó. Bueno, vamos a la otra, fíjate, vamos en la siguiente parte del programa, vamos a cerrar hablando del test aspiracional del corredor, qué es y cómo funciona, pero para que entiendan esa parte del test aspiracional, hay que tocar lo que es el entrenador o corredores que llevan mucho tiempo corriendo, dándole la zapatilla, como dicen, la mayoría de ellos coincidirán en que hay algunas pautas sencillas, pero no infalibles para mejorar como corredor y evitar en la medida de lo posible las lesiones. Estirar después de correr, no es cuidar la fuerza de los brazos, hacer abdominales, mejorar la técnica de carrera, descansar lo suficiente, etcétera, etcétera. La parte interesante es que muchos de estos consejos los podemos seguir fácilmente practicando yoga y dice Letys, también pilates. Así es. Aquí hay algo interesante sobre inspiracional, hablábamos de ese tema. O sea, ¿a qué nos referimos para nuestras amigas, Alberto? Cuando hablamos de ese test. Lo vamos a platicar con Letys ahorita sobre lo que es el test aspiracional, o sea, desde el corredor. Es algo que vamos a ir platicando sobre cómo debes de cuidar otros aspectos, además de lo que tomas, lo que comes, lo que entrenas, para si estás queriendo bajar de peso, si estás en el fitness, si estás corriendo, o si vas a competir, o si vas a trabajar. Claro, o sea, no es la carrera. No es métete a correr y ya, y empiezas a prepararte, sino que hay que tener preparación nutricional. Así es. Y también una preparación que es, podríamos decirlo, mental. Así es. Sí, que es lo que tiene que ver. Sí, es que de hecho tiene que ver con las seis dimensiones del wellness, ¿no? Las seis dimensiones del bienestar. Una de ellas es la intelectual. Digo, ya no se perdona ahora que tú empieces a correr o hacer actividad física sin instruirte primero. Ya tan fácil que abres Google y pones ahí en el Google, buscas técnicas para correr, técnicas para, y ahí vienen muchos buenos consejos, muy bien documentados, de investigadores, muy reconocidos en los que sí podrías tener lo que necesitas, la información que necesitas. Y lo que dijo Alberto también, el descanso es importantísimo. Entonces, si tú no duermes bien y estás, te duermes a las doce de la noche, y cómo te quieres levantar a correr a las seis de la mañana, te vas a bofear, o sea, en algún momento te vas a empezar a lastimar. Y ahí es donde entras tú. Ahí es donde entro yo. A hacer un test, a ver su estilo de vida, por decirlo así. Exacto. Y sus metas para planificar un entrenamiento. Es bien sencillo, o sea, es una hoja que la llenas rapidísimo, que es acerca de cómo vives las seis dimensiones del bienestar. Entonces, cuando la gente contesta, ahí nos damos cuenta que están descuidando alguno de los aspectos. Entonces, partir de ahí, para entrenar, para hacer ejercicio, no te podría llevar a nada bueno, te vas a lastimar. Que muchas veces la gente misma sabe que está bien y que está mal, ¿no? Es que te dicen, no, fíjate que quiero bajar mis tiempos, pero no estoy descansando bien. Oye, fíjate que quiero correr más, pero no he comido bien. Entonces, fíjate que quiero hacer tal cosa, pero casi no voy al gimnasio. O no ha dejado el cigarro. O no ha dejado el cigarro. Y luego, después de que te dan las razones por las cuales no ha mejorado, te preguntan, ¿qué hago? Sí, o sea, no sé si les está pasado que de pronto dicen, no, es que no he bajado de peso, pero es que no he cuidado lo que como. ¿Qué hago? Pues cuida lo que comes. O sea, y a mí me ha pasado mucho, que de pronto todos sabemos qué es lo ideal, o qué es más o menos, tenemos conocimiento de lo que es bueno y qué es malo. Es decir, bueno, para si estás queriendo bajar de peso, pues cuida tu alimentación, cuida tu hidratación, descansa, duerme, y lo mismo es con la parte de los que ya están corriendo. Fíjate que me lastime, bueno, estiras, estás descansando, estás practicando algo más, además de tus entrenamientos de carrera, estás teniendo cuidado con la flexibilidad, con las articulaciones, y la gente debe tener como esa conciencia de que hay otras áreas alrededor de la carrera que te pueden ayudar a ser el mejor corredor, o a que la carrera te ayude a lograr tus resultados. Sí, unos aspectos que yo he visto en las personas es que se estresan porque van a correr, entonces no están combatiendo, ¿no? El real, podríamos decir, el problema que sería que están estresados en su vida cotidiana, entonces ahora resulta que se sienten culpables porque no se levantan, levantaron ese día, ¿no? Es que me dicen, ¿cuántos días tengo que correr? Y ya les digo, tienes que correr de lunes a viernes, te voy a dar que corras tres kilómetros el lunes, tres y medio el martes, les damos su programa, y resulta que no pudieron dos días, entonces se estresan y se sienten culpables, entonces eso tampoco ayuda. Es que no fui, es que no me levanté, no voy a lograrlo. Sí, sí, no voy a lograrlo, no, qué mala onda. Y la parte del wellness es lo que te va a ayudar a que, a que este sentimiento no esté tan presente. Sí, claro, a tener un equilibrio, ¿no? Y a darte cuenta de que eres un ser humano, una persona, no vas a ganar la carrera el primer día que te inscribas, ¿no? Se trata de disfrutarlo. Yo cuando he corrido mis carreritas, que por lo chiquitas, voy lanzando besos y diciéndole hola a la gente, la verdad, ¿para qué me estreso? Corriendo, no voy a llegar a ningún lado. O sea que en este caso, esa parte, podríamos decirlo mental, conectada a lo que quieres como meta, lo vas a lograr a través de ciertas actividades que pones a hacer a la persona que estás preparando, que no solamente es carrera, sino una clase de, tal vez, yoga. Sí, yoga, pilates y entrenamiento funcional, que es lo que yo uso más, ¿no? Los corredores tienden a descuidar completamente la parte superior de su cuerpo, no trabajan brazo, no trabajan espalda, no trabajan abdomen, porque creen que lo más importante son las piernas y por supuesto que no, necesitan tener abdominales fuertes para que su diafragma toráxico, que es el músculo más importante de la respiración, sea fuerte, el diafragma está encargado del 75% de la potencia de la respiración, entonces si tú no piensas en función de tu diafragma, no vas a lograr mucho, en este caso no vas a mejorar la resistencia, que es lo que necesitamos para aguantar un tiempo en una carrera. Sí. Es que sabes que sucede, por ejemplo, en la parte del trabajo abdominal, los músculos abdominales también se fatigan, entonces si estás respirando más frecuentemente en una carrera, el músculo que hace este movimiento se cansa. El músculo que hace que solamente son las piernas, los brazos, inclusive la espalda, entonces el abdominal y la espalda están ayudando a las piernas a sostener el cuerpo, y al mismo tiempo están haciendo que el diafragma funcione, es un músculo que está teniendo una acción doble, que se fatiga, y si se fatiga no vas a poder ni ayudarte hacia una parte, que es la pierna, ni ayudarte a respirar, que es la otra parte, y aguantar, y aguantar, entonces cuando hay una fatigación muscular, hace que no haya una suficiente carga de oxígeno, y ahí es donde empieza que, oye, pero es que yo si aguantabas entre sí, pues que te fatigaste por el entrenamiento, por la presión. Entonces ya sabemos que tenemos en una carrera que tener en cuenta la parte nutricional, que es importantísima, hidratación, y también complemento o suplementos de, o complementos, en este caso de ejercicio, de actividad física que no sea solo correr. Por ejemplo, el yoga podría mejorar la respiración, aumentando la capacidad pulmonar, de vital importancia para cualquier corredor, y a nivel mental, la práctica de yoga facilita y mejora la concentración, aumenta la conciencia corporal, produce calma mental, reduce el estrés, y ayuda a llevar una alimentación más consciente. Sí, para mí ha sido muy claro, yo tengo grupos de alumnos que entran a yoga, que están en clubes de corredores, y qué casualidad que ellos nunca se lesionan, los demás llegan con la pubitis, la facitis plantar, y que si él es guince en la tibia, y los que entran, tuvo que ver con estirarse, con su técnica, con complementar, como dijiste tú Nelson, complementar lo que están haciendo. Ahora, todo esto enfocado a corredor, va a haber, va a estar en una conferencia, ¿cómo se llama tu conferencia? Va a haber una conferencia, donde va a estar platicando, acerca del tema, sobre lo que es el apoyo del corredor, y que esas prácticas, que tienen más que ver con el wellness, y esos temas, que estamos hablando y platicando, sobre lo que es, a lo mejor la respiración, el estrés, manejo del estrés, poder como, estar trabajando, y estar este, complementando, lo que tiene que ver, no solamente con la parte de entrenamiento y alimentación, sino la parte mental, es algo de lo que vamos a platicar después con nosotros. Sí, es lo que dijo Nelson, entrenamientos complementarios en la carrera, ¿qué quiere decir? Fuerza, flexibilidad, y entrenamientos funcionales. Muy bien, son las 10 de la mañana, 44 minutos, están escuchando, Mujer y Fitness, recuerden que estamos, entregando hoy un regalo de un CD, así que, lo único que debes hacer, es marcarnos, o escribirnos por WhatsApp, 3192-1190, y 3647-1883, y recibes a vuelta de correo tu CD, vamos a irnos, a un pequeño corte, y regresamos. No le cambies. Y es de la mañana, 48 minutos, con buena música. ¿Qué estamos escuchando? Ahí, estamos escuchando, evolución rítmica, así se llama este CD, son sonidos únicos, que tienen que ver con lo latino, lo europeo, y lo de Estados Unidos, en una sola recopilación, de tres sets, para que hagas entrenamiento cardiovascular, la música va subiendo, de velocidad, eso hace que tu cardio, también se active, y pues, lo disfrutes en tu casa, porque es muy buena música, lo único que hay que hacer es, marcar 3192-1190, y 3647-1883, déjanos alguna pregunta, si tienes aquí, para nuestro tema del día, y déjanos el correo, que apenas termine el programa, les envío, en copia, para que lo descarguen, el CD, que está espectacular. Muy bien, perfecto, perfecto, fíjate, todo el día de hoy, estuvimos platicando, sobre lo que es la carrera, sobre los corredores, la alimentación, la nutrición, y los entrenamientos complementarios, y todo esto, porque va a haber un primer foro estatal, de corredores, ¿qué es este foro? ¿qué es? Estamos muy emocionados, con este foro, porque surgió, porque surgió, de la necesidad, que dimos varias personas, de orientar al corredor, a la persona, que también empieza, a correr, a caminar en forma, como deporte, que es muy bueno, simplemente el caminar, y a todas las personas, que también empiezan a competir, entonces, como es una gran cantidad, de población, que está dedicada a esto, o empieza a esto, no hay información disponible, la gente necesita informarse, para prepararse, y poder empezar a hacer bien, su ejercicio, todas nuestras amigas, de Mujer y Fitness, pueden buscar, e ir al foro, ahora no solamente, hablas de nutrición, y la parte de complementario, o sea, ¿qué más se va a hablar? ¿cuántas? son 11 ponencias, 11, 11, y estamos abarcando, de todos los temas, les platico, para acabar el tema, de nutrición, va a ser el, ¿qué comer antes, durante y post? competencias, y cómo hidratarte, también tenemos una gran especialista, en suplementación, y proteína, que como bien saben, hay muchísimos mitos, y si quieres conocer sobre eso, te los va a aclarar ella correctamente, ok, también vamos a tener un taller, de la importancia, de la composición corporal, cómo vas a ir cambiando tu cuerpo, en cuanto a grasa, masa muscular, y cuidar tu alimentación, tu hidratación, y cómo, cuánto tienes de vitaminas, de minerales, de proteínas, y cómo puedes manipular, tu entrenamiento, tu nutrición, en cuanto al cambio, de tu cuerpo, e ir monitoreándolo, y también vamos a hacer un mini taller, para que se lleven algo práctico, de un ejemplo, de cuántas calorías, lo que me decías al principio del programa, cuántas calorías necesito consumir, eso, cómo lo divido, en porciones de grupos de alimentos, para que se lleven algo práctico, son varias ponencias, son 11, durante dos días, durante dos días, son todo el viernes, 20 de mayo, y sábado 21 de mayo, mediodía, pueden encontrar la información, en Facebook, en Corredores en Movimiento, facebook.com, diagonal, Corredores en Movimiento, y la página, es Corredores en Movimiento, punto com, ok, aquí las tengo abiertas, están muy bonitas, me gusta una frase, del grupo, de Facebook, que dice, convierte el no puedo, en tu mayor motivación, entonces, así van a encontrar, si entran ya al perfil de Facebook, donde escriben, Corredores en Movimiento, y con esa frase empieza, me gustó mucho, y eso también, para recordar, es que estamos equilibrando, de todos los temas, vamos a hablar de psicología, del entrenamiento, una gran expositora, también se va a dar temas, como cardiología, que es el cuidado del corazón, en el corredor, y eso aplica, a cualquier actividad física, no necesariamente, nada más para corredores, entonces, es como cuidar, estar alerta, a ciertos síntomas peligrosos, y que sepas que hacer, y como atacarlos, y la da un cardiólogo especializado, claro, ella es especialista, en cardiología deportiva, estoy viendo aquí, la página también, donde los interesados, pueden ver noticias, expositores, y conferencias, entonces, uno encuentra, y de una vez, se puede inscribir, ya, hoy, o sea, ya, ya, hay algún cupo, sí, ya tenemos mucho, mucha gente inscrita, y por favor, inscríbanse ya en estos días, para que agarren el precio, de menor costo, porque aparte, un valor, muy importante, es que tiene valor curricular, va a ser en el foro del CODE, y el CODE nos dio, el aval curricular, entonces, todos los asistentes, se llevarán su diploma, con valor curricular, o sea, si yo soy un entrenador, o soy un nutriólogo, o soy un, un, una parte del fitness, un profesional del fitness, asistir a este foro, me va a dar como un diploma, de valor curricular, o sea, quiere decir, que no es solamente, un grupo de conferencias, sino es un grupo de conferencias, con valor curricular, Exactamente, y si usted, en especial, no va, pero conoce a alguna persona, interesada, también, por favor, apóyenos en difundir esta información, Entonces, la página es, triple W, o si no, solamente en el buscador, la pones, corredores en movimiento, punto com, o en Facebook, Facebook, diagonal, corredores en movimiento, Leti, ¿quién debería asistir, Leti, a esto? Pues, es para todos, afortunadamente, es el primer foro estatal, que se organiza, para toda esta información, que se necesita, para la gente que corre, que tiene pensado correr, que está vislumbrando, que esa sería, su solución, para manejar su estrés, para estar más saludable, es para todos, para los entrenadores, ya dijo Marce, porque tiene valor curricular, para los principiantes, para los que ya corren, pero que nunca han tenido, como instrucción formal, al respecto, ¿no? Porque ahí van a conocer, muchos especialistas, que posteriormente, pueden darles un seguimiento, se pueden ir a hacer análisis, con la cardióloga, o que los atienda, Luis Blanco, que va a estar hablando, de rehabilitación, o sea, no solamente van a tomar, la conferencia, sino que al final, también, te puedes acercar, al conferencista, seguramente, pedirle asesoría, en el momento, inclusive, después, hacerle un seguimiento, a las personas, ustedes tienen, un amplio rango, de personas, que escuchan su programa, también estamos abiertos, todavía, hay stands, si alguien quiere poner, un stand, porque vende, mayas, o algo así, pues pudiera ser, pero, está padre, también, que va a haber, una, un net meeting, que la gente, queremos que se conozcan, especialistas, de una cosa, con otra, yo, por ejemplo, que conozco a Marce, ella es nutrióloga, yo soy entrenadora, todo eso, se va a ver, en el net meeting, ok, entonces, va a estar muy padre, también, que conozcas, igual, si yo no tengo, si yo no tengo, si yo no tengo, si yo no tengo un entrenador, o no tengo un nutriólogo, que me pueda asolar, ahí voy a conocer personas, que me pueden decir, yo te ofrezco, o si tengo algo ahí, puedo como conocer, esos contactos, que me ayuden a entrenar, me ayuden a buscar equipos, para entrenar, o gimnasios, donde laborar, si, y entre nosotros mismos, también, ok, entonces, son once conferencias, son dos días, la fecha otra vez, veinte y veintiuno de mayo, recomienden, perfecto, veinte y veintiuno de mayo, ya nos están escribiendo, por aquí, nos dicen, por favor, me recuerdas nuevamente, la página para correr, es, www.corredoresencamino, no, en movimiento, corredoresenmovimiento, a ver, otra vez, otra vez, yo repito, yo repito, corredoresenmovimiento.com, ok, la repito otra vez, o en Facebook, Facebook diagonal, corredoresenmovimiento, ahí, ahí está, www.corredoresenmovimiento.com, pueden marcar el celular de Marce, ¿no? para que. ¿A dónde, si quiero más información? WhatsApp. Un, un celular, también con WhatsApp, es el tres, tres, ciento setenta, noventa y dos, veintidós. ¿Otra vez? Tres, tres, uno siete cero, noventa y dos veintidós. Ok, ya está, para los que quieran, entonces, asistir al foro, que va a ser en doce días, exactamente, y va a tener, eh, una, algo válido, a nivel estatal, ajá, como gobierno, ajá, deportivo, y académico. Sí, que es el CODE, ¿no? El CODE es el que está dando el aval. Exactamente, CODE Jalisco, veinte y veintiuno de mayo, inscríbanse ya en Facebook, Corredores en Movimiento. Para los que nos escuchan fuera de Guadalajara, el CODE es el Consejo Deportivo Estatal, o sea, es el organismo de gobierno, de parte de Jalisco, que dice, en el deporte, para dónde va, o sea, no es solamente una, o sea, no es un grupo de personas que dijeron, vamos a dar conferencias, o sea, es algo que el CODE está avalando, y que es el Consejo Deportivo Estatal, o sea, no es solamente una idea que salió y se aventó, sino si tiene un consejo. Por último, queremos aprovechar que las personas que nos contacten en estos tres primeros días, les vamos a ofrecer un 15% de descuento, si dicen que los escucharon el programa, por supuesto. Ahí está, cualquier duda, ya saben, tenemos la página de Mujer y Fitness, que es Facebook, donde van a dar Mujer y Fitness, o Mujer y Fitness punto com, o tienen un correo, ¿no? El de hola arroba Corredores en Movimiento punto com, si tienen alguna duda, escriban a hola arroba Corredores en Movimiento punto com, y ahí les regresan la respuesta, o si no, con nosotros en Mujer y Fitness, en Facebook, este Facebook de la Unal Mujer y Fitness, cualquier duda que tengan, ahí déjenos un inbox, este, o si no, este, pues que le escriban a usted también. Sí, ¿verdad? Ya saben, Nelson Gómez, mira, aquí no se hacen una pregunta más, a nuestra nutrióloga, que tiene que ver con, me dicen, saludos, muchachos, yo quiero también, y sí, bueno, la pregunta para la nutrióloga es, hidratarse lo puedo hacer con un poquito de sal, miel y agua, es su pregunta, o es mejor tomar un hidratante, gracias, se llama Rocío Peña, saludos a esa nutrióloga, un abrazo especial, te mando. Ay, muchas gracias, mira, yo en general recomiendo, mejor utilizar las bebidas que ya están hechas, porque tienen la fórmula exacta, en cuanto a contenido de minerales que se necesita, para que entre más rápidamente el agua dentro de la célula, que eso se llama hidratación efectiva, si tú por algo quieres hacerla en tu casa, ahí nada más hay que tener cuidado de no pasarse, porque si le pones una pizca de sal, para mí es diferente a la pizca para ti, entonces, si nos pasamos en cantidades, inhibes esa posibilidad de absorción rápida, y la miel de agave también se puede absorber muy rápido, en comparación a otro tipo de carbohidrato, que se absorbe más lento, entonces, en general, si lo vas a tomar, pues puedes así hacer un agua con naranja, y un poquito de sal, si lo puedes hacer así, o yo preferiría que sea con, básicamente así, no tanto directa la miel, porque puedes provocar una hipoglucemia, si le pones mucha cantidad. Ya es, se nos ha acabado el tiempo Marcela. Leti y Marce, muchas gracias por haber venido. Gracias chicos, bienvenidas. Gracias y felicidades. Nos vemos entonces en el foro, el 20 y 21. De mayo. De mayo, allá en el foro, amigas invitadísimas para que vayan a ese foro, especial. Bueno, nos vemos el próximo fin de semana, muchas gracias, buena vibra, les deseamos lo mejor para este año, y felicidades a nuestras mamás, que están celebrando este martes. Un abrazo para todos, Alberto, nos vemos. Cuatro años, muchas gracias a todos, especialmente a Yusel Flores, que ha ayudado a nuestra producción, a todo el equipo que ha sido posible que esto funcione, a toda la gente que nos ha escuchado, y a ustedes. Toñito, Toñito, muchas gracias. Muchas gracias por sus cuatro años. Alex, y a toda la gente que ha estado a través, a través de este tiempo de los teléfonos, ha sido mucha gente en el camino. Pues mi nombre es Alberto Rivera. Y mi nombre es Nelson Gómez. Y su programa Mujer y Fitness. Tus entrenadores en la radio.